En México es poco frecuente que un periódico dedique su primera plana, su titular principal, a una buena noticia. Es más infrecuente todavía que esta buena noticia sea de carácter científico. Tenemos una vida pública excesivamente mimetizada a los acontecimientos desagradables y no es para menos. Tenemos un panorama político absolutamente desastrado por políticos corruptos, por tráficos de influencias, por incumplimiento de los personajes a los que hemos designado para desempeñar alguna tarea. Tenemos una sociedad cotidiana y quizá crecientemente disgustada. Y en este clima de disgusto generalizado es natural que los medios de comunicación se mimeticen con él e incluso propicien una suerte de efecto reproductor de las malas noticias. Las malas noticias venden más. Las malas noticias nos llaman más rápidamente la atención. Las malas noticias saturan el panorama de los medios de comunicación en México y en el mundo porque tenemos un ambiente repleto de temas que no hemos resuelto, de temas que son un desafío para la sociedad, de asuntos en la economía, en la política, en la vida cultural, etcétera, etcétera, que nos impiden tener buenas noticias. Por eso es saludable que haya otros enfoques y que cuando el asunto lo merite se reconozca la importancia de las noticias científicas y tecnológicas. No se trata de ocultar los asuntos desagradables, pero sí de reconocer cuándo hay motivo de satisfacción que incluso pueden llegar a las primeras planas de los periódicos, como ocurrió con el encabezado de este diario de crónica la semana pasada, un encabezado que destacó alumnos mexicanos ganan torneo europeo de robótica porque en la ciudad de Viena, en Austria, había un torneo internacional, un torneo que congregó a gente de docenas de países y los estudiantes del Politécnico Nacional, de la Universidad de Puebla y del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica ganaron tantas medallas que superaron a las de otros países. Díganme si no es una buena noticia que valió la pena que este diario llevara a su titular principal. No se trata de olvidar los acontecimientos desagradables, pero sí reconocer que a veces, en ocasiones como estas, las buenas noticias merecen estar en primera plana.